Se está trabajando para resolver la problemática de desabasto de agua en la delegación de la Resolana. Con la instalación de la red de distribución y la puesta en marcha del Pozo de la Magdalena, se podrá dar suministro a todos los vecinos de esta zona, resolviendo la problemática que durante muchos años han sufrido todos los colonos, por lo que se está trabajando para dar una solución definitiva a esta gran problemática. Así lo informa el director de Obras Públicas, Sergio S. Chauri. Esta es una obra integral, como ya hemos estado platicando, en donde empezamos con la línea de abastecimiento o de alejamiento, como lo llamamos nosotros. En esta obra, obviamente, lo que se pretende es abastecer prácticamente ya la delegación de la Resolana, ese problema que tiene tan latente del agua potable. Solventando ese problema, pues obviamente haremos que la población ya tenga el líquido vital, que es muy necesario aquí en esta delegación, que obviamente todos los días la abastecemos prácticamente a veces con pipas o tandeo de agua, como lo manejamos actualmente. Con esto se pretende solventar ese problema. Tenemos aquí atrás el Pozo de la Magdalena, que es donde se extraerá el agua. Esto sería en otra segunda etapa, que lo haremos este mismo año, para poder solventar el problema al 100%. Donde estaríamos poniendo también lo que vendría siendo toda la infraestructura básica, para poder meterla al Pozo, lo que vendría siendo la bomba. Una bomba tipo flauta también, para poder suministrar el agua hasta lo que vendría siendo el tanque de la piedra gacha, y de ahí hacer una red de distribución posteriormente. Vamos a esperar a que la empresa obviamente entregue la obra correspondiente, para posteriormente hacer las modificaciones de derivación de agua, anexa a esta línea, que ahorita vamos a poner prácticamente. Empezaremos aquí, como lo menciono, aquí en lo que vendría siendo la Magdalena. Cruzaremos la carretera con una perforación direccionada. No vamos a obstruir el tráfico para nada, el tráfico va a continuar. La perforación direccionada es prácticamente por debajo de la tierra, se perfora, y saldríamos del otro lado ya con la red de agua potable. Subiríamos a lo que comento, a la piedra gacha, y estamos pensando en realizar un tanque mucho más grande también de abastecimiento, posteriormente a la que se realizará la obra que estamos mencionando actualmente. La idea es que con estas 6 pulgadas de abastecimiento solventemos el problema de lo que vendría siendo la delegación de la Resolana, y a su vez indirectamente ayudaremos también a lo que vendría siendo la delegación del plan, ya que actualmente se distribuye del mismo punto que vendría siendo Acatrán de Juárez, con manantiales para estos dos puntos. Entonces trataremos de solventar estos dos problemas a la vez. Tenemos aproximadamente un mes y medio para terminar esta obra. ¡Suscríbete al canal!